Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orilla y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rigo de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Seguimos asustándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asustándonos Tú y yo Si que nadie lo espera Que lo abandono ¡Puede, que las noches sin ti duelen! ¡Puede, que las noches sin ti duelen! Porque las noches sin ti duelen! ¡Puede, que las noches sin ti duelen! ¡Puede, que las malles protege! ¡Puede, que las noches sin ti duelen! And you could be the love of my life Seguimos hasta acá Que lloramos Sintiéndonos Pensándonos Seguimos hasta acá Que lloramos Sin que nadie nos vea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!